¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que ir a través del mapa Cuando lleguemos al final del mapa Vamos a ver de que tenemos que atravesar Unas puertas, ¿ok? Y para abrir esas puertas Tenemos que pisar dos botones, ¿ves? Acá tenemos un botón y acá tenemos otro botón Que alguien pase, pise del otro lado Y se puede pasar, ¿ok? Si hay dos botones apretados Se abre la puerta Seguimos hasta el fondo Cada uno cumple su rol En este caso yo ralentizarlos ¿Sí? Vago a control Tenemos que hacer, por un lado Hackear estas dos consolas Que vemos acá, ¿ok? Y nos va a soltar una señora bomba ¿Sí? El Loki va a tomar la bomba Loki toma la bomba A partir que toma la bomba Va a empezar a drenar su energía ¿Sí? La bomba se alimenta de la energía del Warframe Que tome la bomba Y va a empezar a cargar ¿Ok? Entonces, nosotros empezamos por estas puertas Vamos a ver de que hay Cuatro puertas alrededor de este mapa Yo les voy a dejar abajo En la descripción Una imagen Donde les va a marcar bien todo el mapa ¿Sí? Vamos a ir a través de este pasillo Hacia donde Encontramos este Inyector de toxinas ¿Sí? La idea es que nosotros tenemos que Cargar la bomba Y hacer explotar este inyector Que vemos acá Con la bomba que trae el Loki Pero para que sea vulnerable Tenemos que hackear Cuatro consolas Que las van a encontrar Cada vez que ustedes encuentren este inyector Van a ver que por el piso Salen estos cables ¿Ven? Hay cuatro cables en cada inyector Seguimos uno de estos cables Y al final de cada cable Vamos a encontrar una consola Como en este caso Acá que ya eran hackeados ¿Sí? Hay cuatro cables En cada inyector Tienen que ser hackeados Y una vez que son los cuatro hackeados Va a salir un cartel Que dice que El inyector es vulnerable En ese momento Se suelta la bomba Y se corre como perras Para que la bomba No nos asesina A nosotros mismos ¿Ok? Se corre como Gami Perras Corran todos como Gami Como si a Gami Lo estuvieran siguiendo Toda la familia Cucarachas Bien El inyector es vulnerable ¿Ok? Volvemos por el mismo camino Que veníamos Para repetir el proceso Lo que suelta la bomba Lo que suelta la bomba Obviamente A Gami A Gami le corre por el botín Bien Y volvemos al lugar Donde estábamos recién ¿Ok? ¿Vieron el cartel? Batería de tricchio Destabilizada Nosotros recién fuimos Por aquella puerta ¿Sí? Bien Ahora vamos a seguir Hacia su derecha Por aquella puerta Un pequeño detalle Es de que las puertas Como pueden ver La que acabo de mancar Como punto de ruta Tiene arriba un color verde Eso significa De que todavía no ha explotado Una vez de que está Como la anterior Que ustedes van a hacer Las marco allá Está color ámbar Significa de que ya La hemos reventado Así que Vamos a seguir Por la puerta derecha Yo abajo Como les dije Les dejo el mapa Para que ustedes ubiquen Acuérdense de pisar Los botones Hackear las consolas Y repetimos El mismo proceso Que hice recién En las cuatro puertas Algo importante Para los chicos Que son nuevos Y que empiecen a hacer ley Recuerden tratar de No matar nunca A los enemigos Porque por ahí A veces los enemigos Son pocos Y van a ser muy útiles Los enemigos Para que Trinity Pueda dar energía Y mantenernos a todos full ¿Ok? Así que no se gasten En matar Permanentemente Estén pensando solamente En controlar No en matar Bien Otra cosa importante También acá En los mapas de ley Es de que Si ustedes saben buscar En determinados lugares Vamos a encontrarnos Con cofres como estos ¿Vieron? Estos cofres Que están color naranja Son los cofresitos especiales Que nos van a dar Bonificaciones Inyectores Y demás Es interesante Siempre Porque van a conseguir Muchísimos más créditos Partes de naves Y demás ¿Ok? Bueno Algo muy importante Es tener siempre A esta rodada de energía En caso de que No hayan muchos enemigos Para que El que transporte la bomba Se pueda llenar De energía Y no se le caiga la bomba Acá la bomba Tiene que estar rápidamente La Trinity Es muy manca O ha estado A noche de parranda Y está medio ebria Todavía Pero si no hay enemigos ¿Qué voy a decir? ¿De dónde? Te voy sacando Y es como Anda medio virola Nuestra Trinity Tiene una resaca increíble Mirá, mirá Mirá La Trinity cayendo Bueno, listo Terminó entonces La primera parte Cualquier duda Que les haya quedado Me la pueden dejar En los comentarios Espero haber sido Clares, concisas Tranquilas Practiquen varias veces Una buena Trinity Es importante Si cada uno Cumple su rol No se pongan a matar Desesperados A querer hacer todo Todo Cada uno Tranquilito Cumple su rol Y les va a salir bárbaro Abajo en los links Les voy a dejar La imagen De los mapas Para que se ubiquen Las primeras veces Tranqui De hacia dónde Tienen que correr ¿Ok? Nos vamos a la segunda parte Por tanto No venir con kamikazes Ay, los adoro Importante Violar a los muertos Estoy vivo Vea, acá estoy Vea Acá estoy Acá estoy Bueno Vamos camino A la segunda parte La segunda parte Está dividida En dos partes También ¿No es cierto? Tenemos que primero Hackear Para poder ir a raptar ¿Sí? La primera parte Es una misión De infiltración Tenemos que decodificar Decodificar determinados códigos Y números Y números greeners Yo hablo Y miro la pantalla Del monitor Perdón Tengo que mirar La cámara Todavía no me acostumbro Tenemos que decodificar Determinados códigos Para poder después Entrar y raptar La señora bomba Bueno ¿Qué es lo que tenemos Que hacer acá? Les voy a dejar abajo También una foto De este mapa Visto desde arriba En las cuatro esquinas De este mapa Rectangular Van a encontrar Cuatro consolas ¿Sí? Y allá al fondo Les voy a marcar ahora Para que vean Hay una pantalla grande ¿No es cierto? Esta pantalla Que les estoy marcando Allá al fondo ¿Sí? Bien Cuando alguien hackea Una de esas consolas Ahí va a salir Un código Que es un número greener ¿Sí? Ese código Lo vamos a tener que buscar En estas pantallitas Chiquititas que hay acá A los costados El mismo dibujo Que aparezca allá Tenemos que buscar A dónde están Estas pantallas chiquititas Que tiene cada uno De estos botones Mientras buscamos Ese número Importante Es que no pisemos Ninguno de estos botones Estos botones Que vemos acá En las consolas No los tenemos que pisar Solo hay que pisar El correcto ¿Ok? Vamos a ver En este momento Tenemos Ese dibujo Lo buscamos en la pantalla El que la encuentra Lo marca Bien Lo tenemos acá Y uno de ustedes Se va a ir Y se va a posicionar En ese punto En este caso La trinita se nos puso ahí Importante Es que no Tienen que dejar De pisar ese botón Hasta que todos Los integrantes Del escuadrón Están posicionados En uno de los botones ¿Ok? Si uno de ustedes Se sale Se reinicia Todo de nuevo Tenemos que empezar A hackear Desde el principio Y empezar de nuevo Botón por botón ¿Ok? Entonces Ahora que ya se posicionó Alguien Se hackea Otra de esas consolas Vemos ese dibujo Que está allá en pantalla Lo buscamos En alguna de las pantallas De acá al costado En este caso ¿Dónde anda? Todos me marcan Puntos de ruta Acá Bien, lo tenemos acá Vengo Y me posiciono ¿Sí? Como ven Abajo de aquella pantalla Que tenemos allá Los puntitos ámbar Se van pintando Color celeste ¿Sí? Nosotros en este caso Somos cuatro Por ende Tenemos que hacer Cuatro veces esto Si ustedes vienen de a ocho Ocho veces van a tener que hacer esto Tranquilo Alguien que vaya hackeando Los demás que vayan controlando Cada uno cumpliendo su rol Si o tirando la ulti Como no va Lo que puede ir desarmando ¿No es cierto? Va a buen control ¿Sí? Así que tranqui Esténse bien seguros De que no van a saltar En los botones No se van a salir Control absoluto Para que no los tiren De los botones Vamos a hacer ahora El último Y esto sería todo De la primera parte De la segunda parte De la ley de retribución Listo Separon todos Y como pueden ver Plup Decodificado todo Y ya Podemos pasar a la segunda parte Que es el rapto del Fomore Bueno Avanzamos por esta puerta Entonces La que está abajo De la pantalla grandota Y nos vamos a encontrar Con la segunda parte De la segunda parte Que es el rapto del Fomore El rapto del Fomore Consiste en que De esa puerta Va a salir ahora ¿No es cierto? Una máquina de Fomore Si ustedes han hecho Usurpaciones En ley O en cualquier otra Misión Es más o menos lo mismo En la descripción Una imagen De donde se encuentran Todos los botones A lo largo del camino Para que No esté electrocutada Esa zona del carril Cada tantos metros Está electrocutada La zona Y si pisamos los botones Como pueden ver Ya no se electrocuta Y el Fomore Puede pasar tranquilo ¿Sí? Así que en este caso Va a llevar la bomba Nuestro señor Loki Nosotros pisamos los botones Fiesta Y fiesta Y vamos Algo interesante No se suba En el Fomore Algo interesante Sí También Cuando vayan a moverse Cuando vayan a moverse Hacia los botones Que están adelante Traten de no pasar Por delante Del Fomore Porque el Fomore Se va a alimentar De sus escudos ¿Ok? Si ustedes pasan Por adelante Se va a alimentar También de sus escudos Y va a seguir avanzando Y quizás en ese momento Nosotros no queremos Que avance Porque todavía no estamos En los botones Y se va a terminar Electrocutando Una de las diferencias Que tenemos De esta ley Que es la común Con ley pesadilla Es de que en este momento Si nosotros Se electrocuta la bomba Sin querer Va a perder un poco de vida En el caso de ley pesadilla Directamente perdemos la misión Pum Chao a la nave De vuelta ¿Si? Bien Atravesamos la puerta Y me voy Y me ubico En otro de los botones Lo llevo Lo llevo Lo llevo Gina ya está en otro botón Gami está en otro botón Y esta zona Ya está despejada De electricidad Y el Fomore pasa tranquilo En esta segunda parte De De la segunda parte De ley de retribución Ya vamos a tener Al consejo de Bayhek Atacándonos Y también van a venir Los tres Bruce Dug A rompernos un poco Las pelotas Así que atentos con eso Obviamente lo mismo Si se salen del botón Pum Vuelve la electricidad Traten de estar atentos A salirse Cuando el Fomore Ya haya pasado La zona peligrosa ¿Si? Bien En este caso Pasamos rápido Me voy Me voy con el botón Soy el Maradona Del Fomore Gami ya está en un botón Yo estoy en otro Ahora sí Gami sigue ebrio Gami sigue ebrio Se pago disculpa Se trata de parar En el botón Pero no Hasta su Warframe Se cae A veces Se va de costado Del botón La ebriedad Se llega hasta el botón No, no Ven acá Ven acá Ven acá ¿Listo? Gami se puso en este No, no, no Tengo que ir yo Al que está a la derecha Un momento Avisen Ya estoy ubicada Vale Las primeras veces Que yo vine a hacer ley Lo más dificultoso Que se me hizo Fue esta zona Por el hecho De que me olvidaba Me costaba acostumbrarme A donde estaban los botones Así de que no se dan drama De que mientras sepan Donde están los botones Listo, solucionado el asunto ¿Si? Así que importante Miren la imagen Que yo nunca vi Cuando empecé a hacer ley Me llevaron a la fuerza Y fue como Parate acá, parate allá Y fue todo un caos Y aprendí a los gritos Y a la fuerza Pero ustedes miren 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 como se muere El ebrio Y se van a bajar los botones Y listo Alguien que le haga respiración Boca a boca A este perro Llego el Fomore, gente Soy el Maradona Soy el Michael Jordan Del Fomore Terminada la segunda parte De la segunda parte De ley de retribución Bueno, estamos llegando A la tercera parte Si me ven con una iluminación Diferente Es porque a medida Que va haciendo La primera parte Y la segunda parte La lámpara gigante Que tengo Iba como cayéndose Iba Cayéndose Y estaba por el piso Y ahora bueno Como que volvió a la normalidad Prometo esta semana Hacer una vaquita Y comprar una lámpara Como la gente Para el escritorio Porque la que tengo Es como que es muy mutante Y empieza a caerse Hacia los costados Estamos en la tercera parte ¿No es cierto? Tenemos que asesinar Al señor sin nariz Baye Que está muy enojado Porque algún teno Le robó la nariz Entonces nosotros Tenemos que Asesinarlo Vamos a manejarnos De esta forma Primero Cuando lleguemos al lugar Vamos a encontrar En el medio Como un pequeño escenario Que tienen unas consolas Que tenemos que tratar De evitar Que los greener Raja queen ¿Sí? Y vamos a ver Alrededor De ese mini escenario Cinco puertas Estoy tan feliz Tengo una escultura Este chiche nuevo Que han puesto Genial No me importa nada Tengo una escultura Volvamos entonces Al tema ¡No tomamos una escultura! Volvamos a la seriedad En el medio De ese escenario Vamos a encontrar Las consolas Como dije Y alrededor Vamos a encontrar Cinco puertas ¿Sí? Esas cinco puertas Son Habitaciones que alimentan De invulnerabilidad A ¿Te dije bien? Involnerabilidad Invol... 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 ¿Qué es lo que no? ¿Verdad? A nuestro señor Byhek Lo hace inmortal Buh Cofre Cofre.3 Cofre.3 Bueno, no vamos a llegar más Y seguimos encontrando cosas Lo que tenemos que hacer Sí Lo que tenemos que hacer nosotros Para poder asesinar a Byhek ¿No es cierto? Es poner bombas En esas cinco habitaciones Para que Byhek Sea vulnerable Al daño Que nosotros le hagamos ¿Ok? Es muy similar a la primera parte Vamos a ver De que cada tanto Van a aparecer enemigos Que traen unas bombas Mientras se mantiene El control en la zona Para que los greeners No lleguen No nos ataquen No molesten Y demás Una persona se va a encargar De conseguir la bomba Cargarla Y llevarla A una de esas habitaciones Para que la habitación Esté con la puerta abierta Ahora voy a llegar Y les voy a mostrar ¿Vieron que? Acá no entran chicos No entran todavía No Dejemos la filmática Esta puerta está cerrada Para que se abran Las puertas de esta habitación Ven de que salen Dos cables Uno Dos Cada uno de estos cables Nos va a llevar Un botoncito también De que cada uno Tiene que pararse En uno de esos botones Para que la puerta se abra Y quien lleva la bomba Puede entrar Tirarla Y salir rápido Antes de que detone la bomba ¿Ok? Así que vamos a hacerlo Ahora lo más rápido posible Tranquilo y explicativo Y ojalá que les guste Allá vamos Vamos chicos Ah Saltaron la cinemática No la saltamos Yo la estoy viendo Bueno A mi nombre Acá está el señor Byhead Acá está el escenario Que les hablaba Estas son las consolas Que tenemos que tratar De evitar De que los Grindr hackeen Y tenemos las cinco puertas En este caso Voy a llevar yo la bomba Vamos a empezar Por esta de acá Dos de los chicos Que estén con ustedes Se van a tener que encargar De seguir los cables De esa puerta Para pisarlos Y abrirme la puerta Para que yo pueda ir a jugar Agarro acá Una de las bombas Que tiene uno de los enemigos Lo mismo Me va a ir drenando Energía permanentemente Recuerden tratar de tener Flujo Prime Todos los que vayan a encargarse De llevar bomba Se me va armando Ahí a la esquina Superior izquierda Una vez que llegó Al máximo punto La soltamos Y salimos Re cagando De este maldito lugar Ese proceso Que acabamos de hacer Ahora lo vamos a repetir En esa puerta Lo hacemos una vez más Para que ustedes vean Mantengo el control Tiro ulti Busco el enemigo Que tiene la bomba Que se va a marcar Con ese simbolito Acá lo tenemos Lo mato Agarro la bomba Y tranquilita Voy corriendo hacia allá Mientras Cada uno cumple su función De pisar botones Mantener control Me abren la puerta Entro Espero que cargue Suelto con la letra F Y salgo Re cagando De este lugar Bien Eso lo acabamos de hacer En dos puertas Ahora yo voy a cortar Un poco el video Pero lo vamos a hacer En la puerta que está acá En la de allá Y en la de allá ¿Ok? En las cinco puertas Hacemos eso Y volvemos Una vez que realizamos Este proceso En las cinco puertas Vamos a ver De que va a bajar El señor sin nariz Todo muy enojado Diciendo ¿Por qué? ¿Por qué me rompen las pelotas? Aquí lo marqué Como enemigo Ya es vulnerable Y le damos Contuti Con nuestra arma principal Que tengamos Y le damos el daño Acordemos de todavía Mantener el control Para que los enemigos No nos molesten Hola señor Ahora señor Tengo tu nariz Listo Y realizado Gaby lo mató Con el tufo Gaby lo mató Con suoridad Pero si no tiene nariz Como jueves Realizada Ley de retribución Esto fue todo Vamos a ver Que Arcano nos regala Cualquier duda Que tengan Por favor Que se me haya pasado Por alto Díganmela Porque después La puedo aclarar En cuando vamos A una ley pesadilla Para que también vean Cuáles son las diferencias Ojalá que les haya gustado Misión completada Y nos dio Un ataque Arcano Bueno Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Despídense chicos Adiós Adiós Bye Hasta luego chicos